Esta noche en directos de la CDMX, Radio Fórmula presenta La Maldita Hora Y con ustedes, su despreciable conductor, Jorge Cayo de Hacha, Aviles Muy buenas noches a todos los que nos están escuchando y viendo en esta maldita hora que se transmite De lunes a viernes, de las 9 a las 10 de la noche a través del 104.1 de FM y a través del 1500 DM Y obviamente si nos están viendo, si están viendo este bello rostro es en el Facebook oficial de Radio Fórmula Que es Radio Fórmula MX Miren, hoy vamos a comentar Ayer lo íbamos a hacer, pero quisimos esperarnos Quisimos ver qué sucedía Quisimos tener más información Pero el día de hoy vamos a comentar este caso tan delicado de la serie de entrevistas Que la periodista Carmen Aristegui está llevando a cabo en su misión en CNN En especial, en específico el caso de la actriz mexicana Carla Sousa Quien reveló el día de ayer haber sido víctima de una violación Así como lo están escuchando, víctima de una violación durante la filmación de una película Cuyo rodaje duró un mes Una película que al parecer todos conocemos y lo vamos a platicar en unos minutos más Todo indica que el violador de Carla Sousa, que este hombre aprovechó la situación Y después de insistir mucho, de agredirla, maltratarla verbalmente y físicamente A Carla Sousa, a la actriz Logró su cometido Televisa, el día de ayer, en su emisión principal, en su noticiero En el noticiero de nuestra compañera Denise Merker Balconeó, exhibió y se deslindó de este presunto violador E incluso le puso nombre Aunque Carla Sousa había preferido no revelar de quién se trataba Pero a Televisa no le interesó Además, el representante de Dios en Morena, Andrés Manuel López Obrador Al parecer, el AMLO bueno, ahora sí Un día multiplicó al PAN En su partido me refiero Otro día curó a los enfermos del priismo y el sindicalismo corrupto Y ahora que el tabasqueño fue ungido por la tantísima trinidad de Morena Partido del Trabajo y el Partido de Encuentro Social, amén Hizo el milagro que le faltaba Resucitó al Benemérito de las Américas Resucitó a Don Benito Juárez Y luego lo volvió a matar En un sermón pronunciado desde el monte Hebrón Creo que así se llamaba el motel donde andaban Le mandó también un mensaje divino a todos aquellos que diariamente se destruyen el hígado inútilmente Odiando y ya saben ustedes quiénes son A los que no concuerdan con las sabias palabras de este santo hombre Les vamos a poner este mensaje Este mensaje de Dios, del representante de Dios en Morena A Claudio Sheinbaum se le está acabando el tiempo Le quedan solo 10 días para dar a conocer la información sobre estas tragedias Ocurridas en el colegio Enrique Rebsamen Donde, uff, detesto repetir esto Murieron casi 20 niños y más, casi 10 adultos La tragedia también del tecnológico de Monterrey La plaza Galerías Cuapa y el Walmart de Acox Para construcciones que colapsaron Y en donde más de 30 personas perdieron la vida en el sismo del pasado 19 de septiembre La corrupción mata a Claudia Y este, quedan 10 días para aclarar esto Así lo ordenó el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México Además, ahora andamos en época de purificación Aprovechando, el panal, el ex partido de la maestra Elba Ester Gordillo Además de la purificación que obtuvieron sus familiares en Morena Ahora el partido Nueva Alianza ya tiene la suya Se trata de la ex diputada purificación Carpinteiro ¿Lo pronuncié bien? Sí Quien será su candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México Para ver si puede recuperar algunos de los votos que Mikel Arreola decide Sí, le va a dejar 553-86-3244 es la pregunta del día de hoy La siguiente ¿Creen que Televisa hizo bien en exponer a Gustavo Loza, el presunto violador? Y digo presunto, con información preliminar, como lo llamaron ellos 553-86-3244, queremos escucharlos Facebook, callo de hacha Dicen por acá, también habla de tu violación, dice Cecita Rocha Es que, es que sabes que este tema sí es serio, Cecita Mira, me da, Cecita, no le digo de cariño, así lo tiene él en Facebook Y mira, ojalá y no le pase nunca nada, ni a tus hermanas, ni a tus hijas, ni que nadie abuse sexualmente Porque ahí va a perder la gracia de tu chiste, tu chiste de violación Dice Ignacio Luna, del diezmo de Napito, 5.5 millones de dólares Solo una larga vida les va a tocar a los pejezombis, no les va a tocar nada a los pejezombis Dice, solo hablas de AMLO y lo haces popular, dice Jonathan Hernández Parece que todos los días contestamos a esta pregunta ¿De quién quieren que hablemos? ¿Hablemos todo el programa de Meath, del tercer lugar, de todas las encuestas? ¿Hablemos todo el programa del PRI? ¿Quieren que eso hagamos? Es que no entiendo O sea, a ver, claro que vamos a hablar del hombre que hoy, si hoy fueran las elecciones Se convertiría en presidente de la república Cayo, ¿tú por qué no estás pensando votar? O más bien, ¿quién se va ganando tu voto? Ya decidí yo algo Ya decidí yo algo, yo no voy a votar por Andrés Manuel López Obrador No va a ser mi tercera vez Creo que perdonar criminales, adherir a el Baester Gordillo Adherir a líderes sindicales corruptos Querer hacer una nueva constitución moral Aliarse con el encuentro social Son razones que me hicieron tomar la decisión De jamás volver a votar por Andrés Manuel López Obrador Y eso se los confieso abiertamente Ahora, ¿de quién va? ¿De quién? La pregunta sería ¿Quién más nos queda? ¿O por quién votaría? Eso sí, todavía no lo sé No sigues hablando de A No sigue hablando de A No lo dice Cuando los cerebros para los pejes zombies Pues no lo sé Mi querida Ana Gretel Vamos a platicar del caso de Carla Sousa Qué bueno porque estoy ahí contestándole a bastante Ya te vi, güey Estúpida Ya te vi, ya te vi Dice Eres un simple perro del sistema Dice Yusel González Te dan un saludo, querida Yusel Yusel Pon atención a este programa Porque ya dijo tu patrón ¿Qué dijo? Que no tenemos que odiar a nadie Que no tenemos que odiar a nadie Esto es una república amorosa Estamos de acuerdo con él Que no tiene que Te voy a suplicar que respetes la constitución Moral Porque nosotros somos los primeros incluidos en ella Estoy en desacuerdo contigo Me dice Artur Lo malo es que no hay muchas más opciones Pues qué bueno que estás en desacuerdo Me da gusto Claro, finalmente De eso se trata la democracia No están todavía todas las opciones en la boleta Buen punto, eh Ni los que parece que van a estar No tienen que votar mañana Faltan cuatro meses y medio para votar ¿Qué puede hacer la gente de salir y marchar, güey? Para que todos los pinches partidos Pongan un pinche candidato que realmente valga la pena Alguien serio de güey No vas a ir a votar si no Señoras y señores Whatsapp de confianza 55386-3244 La radio es Confianza Un caso delicado Un caso que nos gustaría que no existiera Un caso que nos gustaría que no se repitiera Estos casos Que realmente Nos llenan de rabia Nos rompen el corazón Pero a la vez Es importante Hablarlos Es importante hablar de este tema Porque muchas mujeres Y hombres también Han sido abusados Acosados Por personas que tienen más poder que ellos Y miren No sé Me sorprende mucho esto Yo sé que ustedes saben Que esto no es nuevo De hecho Televisoras Radiodifusoras Medios de comunicación Durante décadas Han abusado De sus empleadas De sus empleados De sus actrices De sus actores Este caso no es nuevo Pero lo que me da gusto Fuera de lo terrible Que le ha sucedido A estas valientes mujeres Que han salido a dar la cara Lo que me da gusto Es que cada vez más mujeres Encuentran la fortaleza Para salir a hablar de estos casos Quien encontró la fortaleza El día de ayer Fue la actriz mexicana Carla Sousa Y reveló haber sido víctima De violación Durante la filmación De una película Cuyo rodaje Duró un mes En entrevista con CNN Con mi amiga Carmen Aristegui La actriz narró Que fue asignada A un hotel Es decir Ella iba a grabar Una película Todo el elenco Todo el equipo Se quedó en otro hotel Y ella platica Que raramente A ella le asignaron Un hotel Apartada del resto Del equipo En donde curiosamente Estaba alojada Únicamente Con el director De la película Todo indica Que este hombre Aprovechó la situación Y después de insistir mucho Agredirla verbalmente Y físicamente Logró su cometido Con Carla Sousa Esto lo voy a leer textual Dice Carla Sousa Me agredió violentamente Y me violó Me cuesta decir esto Eso es lo que relató A Carmen Aristegui Visiblemente afectada Y sin dar a conocer Y esto es importante Sin dar a conocer Y fue su decisión Decisión personal El nombre De su agresor Ahora La gente La gente La criticó mucho De hecho Muchos de los comentarios Que estuve leyendo Y una de las cosas Que más me molestó Jiot seguramente Tú lo viste también Una de las cosas Que más me molestó Es la cantidad De insultos Que recibió Carla Sousa Por salir A decir Lo que le había pasado Es como algo Super extraño Que sucede En la sociedad mexicana Es de Ah bueno Si sucede en Hollywood Entonces sí Qué bien Qué valiente la víctima Pero pasa algo en México Y es de Estamos seguros Que él la violó Seguro tú Seguro tú Seguro tú también querías O seguro Puros comentarios De ese estilo Es consensuado Lo que ella dice Bueno hubo mujeres Que le puso Ah bueno Pues por prostituta Porque si quería Tener eso Ahora Mira yo te voy a decir algo La empatía con las mujeres Vamos O sea Si tú no has sufrido de abuso Pues no sabes realmente Lo que es que alguien Te acose en tu trabajo Y que te esté insistiendo Hasta que te obligue A hacer las cosas Y es como Hace rato se los ponía Como un ejemplo O sea No porque ella lo hubiera permitido O sea No porque la víctima lo permita Quiere decir Que está de acuerdo con eso Y que es consensuado Puedes Hay muchos casos En donde abusan de niños Y los niños pues Obviamente Uno porque cuando lo cuentas No te van a creer Dos La sociedad te puede juzgar Como juzgan a Carla Sousa Tres O sea no porque lo permitas Te digo Quiere decir que tú estás de acuerdo Simplemente te callas Y hay veces Hay niños que lo dicen Hasta que son adultos Hasta que tienen 30 o 40 años Y es como de ¿Por qué no lo dijiste antes? Pues porque Nadie va a acabar con mi carrera ¿Sabes? Porque no tenía oportuno No tenía el mismo nivel De importancia Para yo salir a dar una declaración Porque en ese entonces Nadie me hubiera creído Porque en ese entonces A nadie le hubiera importado Porque en ese entonces Me hubieran corrido de la película Y nunca me hubieran visto A mí jamás Y también es algo difícil Que no es fácil Aceptarlo y decirlo públicamente Porque entonces Te sometes al escrutinio público En si lo hiciste bien Si debiste haberlo dicho En ese momento O lo hiciste mal O tienes que seguir cargando Con tu culpa Porque también en México A las mujeres les hacen creer Que tú provocas a los violadores Si te pones falda Si eres una persona atenta Si le sonríes Si eres amable Y entonces O sea Si me van a juzgar así Prefiero callarme la boca Me cago con mi dolor Y mira Ya sigo trabajando ¿Cuántas Carlas Sousa Están ahorita Hoy En la sombra Porque se rehusaron? Porque se rehusaron? Porque no pudieron denunciar O porque simplemente son víctimas Que están en la absoluta oscuridad Y que no tienen ni siquiera La oportunidad de salir a decirlo Porque en este país Uno de los más graves problemas Es que sobre todo Y lo digo con toda responsabilidad La mayoría de los hombres No han entendido Que no han entendido Es un problema muy gravísimo Es Muy gravísimo Gravísimo El asunto de De pensar Que Ella lo provocó Como dice Este Hjotsu Es mujer O sea No está asumiendo Su papel de mujer Las mujeres se callan Y aceptan Porque ellas tienen la culpa De lo que les pasa Sí, sí O sea El otro nada más Como aprovechó la oportunidad Oye, no Esa es la parte Que no hemos entendido Y no hemos entendido Que tenemos madres Que tenemos hermanas Hijas Que tenemos hijas Que convivimos socialmente Y aunque ni sean Nuestros parientes O sea Es terrible Pero esa sería La forma más fácil De nosotros entender Ahora, yo te voy a decir algo Y no lo entienden Ni siquiera así ¿Cuántas? Lo peor del caso es Estoy seguro que hoy En esta misma empresa Hay mujeres Que siguen siendo violentadas En esta y en todas las empresas Sí En todas las En cotidianamente En el metro En la calle Esto no es raro En todos lados Ves en redes sociales Historias de violencia De acoso En el transporte público En sus casas Hay monstruos En sus propias casas Después de esta denuncia mediática Que hizo Carla Sousa Quien balconeó Sin que se lo pidieran Y ahorita voy Con la otra opinión Sobre lo que hizo Televisa Ayer El nombre del presunto violador Fue Televisa Mediante un comunicado En el programa De Denise Merker Culparon Ya O sea Ellos Asumieron Asumieron Y mira Te digo asumieron Por esto Porque no se respetó La decisión De Carla Sousa De la víctima De no decir quién es Ahora si haces la matemática Si haces las cuentas Si estabas en una serie Es más A mí me dijeron ayer A ver Nada más Porque veía esta serie Sé Que de repente Sacaron a Carla Sousa Y la volvieron a meter En cierta temporada O sea Si 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 haces las cuentas Si es esa persona Si es esa serie Pero no se respetó La decisión Ahora Ahí te va Dice Dice El comunicado De Televisa Queremos manifestar Nuestra solidaridad Con Carla Sousa Y la mejor disposición Para que el proceso De investigación legal Surte las debidas Consecuencias Televisa no tolerará Conductas como las denunciadas Hoy Ese es el comunicado Emitido por Televisa Le habrán preguntado Antes a Carla Sousa No lo sé Mira Me preocupa mucho esto Número uno Televisa asumió Una decisión Que no era suya Y número dos La hipocresía A ver Perdón Pero Televisa No es ahora La columna Y el epítome De la moral mexicana De la nueva constitución De la nueva constitución A ver Perdón La misma empresa Que Que Sacaba al aire El programa este Laura Pico Donde básicamente Sobajaban Humillaban A mujeres Y al parecer Lo parecía Lo más fantástico Lo más normal Es ahora la empresa O sea Simplemente Los conductores Jorge Ortiz De Pinedo Cada que subía Una mujer Tenía que darle La vuelta Para ¿Sabes? Sobre su propia Que toda la gente Estuviera viéndole Todo O sea Ahora resulta Que son como El ejemplo De moralidad Vamos O sea Después del escándalo Del famoso catálogo A ver si no me habla Ahorita Alguien a defender O sea Vamos No Justo ellos No son el mejor ejemplo Y creo que Se debieron de haber esperado Que se ponga una denuncia Y a partir de eso Que se investigue Porque también Vamos a poder caer En los casos En que O sea Yo no estoy dudando De la integridad De Carla Sousa Porque es una persona Integral Pero cualquier mujer También podría acusar A cualquier otro productor En dado caso De que Quisiera tomar Venganza contra alguno Que no le hubiera dado Una chamba Vamos Aquí hay que ser cautelosos El problema es que Todos queremos opinar Inmediatamente Y te digo A mí se me hace muy difícil Ponerme en el lugar De una víctima Como yo no he sufrido acoso Como yo no soy una mujer Que se levanta todos los días Pensando en que me voy a poner Para que alguien No me falta respeto En la calle Y si voy a regresar A mi casa viva o no Entonces perdóname Yo no me puedo poner A juzgar a Carla Ni decirle ¿Por qué no lo hiciste antes? ¿Por qué no había señalado Esto cuando pasó? ¿Por qué no lo hiciste antes De aceptar el trabajo? ¿Sabes? Yo no me puedo poner En los zapatos Porque yo no lo viví Ahora a mí me preocupa La revictimización Siento que esto sale peor Televisa agarró algo Y lo volvió a hacer Mierda ¿Por qué? O sea agarró un caso serio Un caso importante Y ahora después Con información preliminar Como dice el comunicado Sin tener toda la información Sin ser la procuraduría De absolutamente nada Sin tener certeza Seguramente Sin preguntarle a Carla Porque mira Si estaba de acuerdo Si fue este hombre Espero que toda la justicia Recaiga en él Pero en la probabilidad Mínima Porque todos tienen derecho A la presunción de inocencia ¿No? En la probabilidad mínima Que exista Porque Carla no ha salido Ni a desmentir Ni a afirmar que si fue él En la probabilidad De que no sea él Si quieres el 1% El 3% El 43% El 10% No sé La probabilidad De que no sea él Ya lo exhibiste Como un violador Y todos sus hijos Cada que vayan a la escuela Van a ser tratados Como los hijos De un violador Y no estamos 100% seguros Porque Carla No lo ha dicho No es porque yo no quiera Y estaba en su derecho De no decirlo Está en todo su derecho Y es muy respetable Pero ya Televisa Hizo un juicio Sin información De que ese hombre Es un violador Que más allá De que le afecte Al violador Le afecta A la víctima Claro Y a la familia Y a la familia También del violador Porque ellos Que culpa tienen Y lo peor del caso Es que del comunicado En otra parte Del comunicado Decía Y vamos a cancelar Todos los proyectos Con él Con él Oye Y que culpa tendría Y esto es en serio Las actrices Conductores Actores Maquillistas Camarógrafos Guionistas Que estén relacionados En otro proyecto Porque Televisa Decidió Enjuiciar a este hombre Yo honestamente Creo que lo que hizo La empresa Televisa Fue protegerse a sí misma No proteger a la víctima Televisa no le interesa A Carla Sosa Televisa le interesa Proteger el pellejo De Televisa Y eso es lo que Me preocupa Muchísimo Porque este tema Es muy serio Todos los días Hay acoso En la mayoría De las empresas Y revictimizar A una persona Que decidió Sacar fuerza Valentía Y exponer su caso Porque seamos honestos Carla Sousa No gana Absolutamente Nada de esto Carla Sousa Es una actriz Que trabaja En Estados Unidos Que trabaja En series Con nominados Al Oscar Y escritores Creanme Esto no es divertido Ni lo está disfrutando Carla Sousa Pero al parecer Otra vez Se arruinó Este caso 55386 3244 La pregunta es ¿Debió Televisa? ¿Hizo bien Televisa En exponer a Gustavo Loza El presunto violador Con la información Preliminar Que tenía? La última esperanza De democracia Se consuma ya La dictadura Con este Con este arrinconamiento Nada más Siempre van Como todo lo de Sí, ya lo tengo Amigos Estamos hablando De este caso Terrible Viene ya aquí El señor Héctor Escalante ¿Cómo estás querido amigo? Me da gusto Que nos acompañes El día de hoy Dice por acá Vamos a ver Qué opiniones hay Sobre este caso Y por favor Por favor Piensen Que ustedes tienen Hermanas Madres Hijas Antes de escribir Estupideces Dice por acá En México Todavía existe El machismo En muchas familias Dice Antonio Acosta Toda la razón Estoy completamente de acuerdo No tienen la educación familiar Y son sumisos De sus propias reglas No sé si falta De moral Donde quedan los ejemplos De los viejos Que inculcaran Respeto Y mayores No se trata De viejos O jóvenes Antonio Acosta Es más Muchos viejos Son peores A mí las historias Que me cuenta Mi abuela De mi abuela De mi abuela Bueno De uno de mis abuelos Que está muerto Por cierto Son terribles Y la historia Que me cuentan De todas las personas Antes que tenían Que vivir mujeres Que tenían que vivir Terribles situaciones En su casa Son tétricas No se trata De mejores tiempos Nunca Nada antes Fue un mejor tiempo De una vez te lo digo Nada antes Fue mejor que lo que es hoy Todo A ver Antes este caso Era normal Todos los días En los pasillos De Televisa Era Ah Si es que Claro Si es que No eran juzgadas antes Como putas O sea Dice Carlos Herrera Galicia Ya viste la declaración De la exesposa De ese productor Ya la vi Justo por eso Lo estamos platicando así Mira El productor Para también darle Pues el derecho De su réplica A este caso El productor Ya salió a deslindarse De esto Aquí ahorita voy a decir Que dijo el productor Les voy a platicar Que dijo el productor Y Y Hasta donde va Este caso Que realmente es terrible Cayo Podrías mandar saludos Andrés Manuel López Obrador Creo que si Andrés Andy te mando un saludo Un saludo a todos Como siempre Como siempre Ya sabes Este es tu programa Dice Nadia Astrid Rueda Hola Nadia Astrid Solo me metí Para mentarte la madre No has visto Que no has visto Astrid Que no has visto Que ya es de amor Que hay una constitución moral Es decir El ejemplo del mesías Vas a tener que echarte Otra vuelta al oxo Porque seguro sigues Aquí escuchando tu saludo Y entonces Te estás gastando Básicamente tus megas En algo que no te gusta Si Así es No será Que el personal Dice Manuel Miguel Recalde No será que el personal De Televisa Ya sabía del suceso Y en cuanto se enteró Del comunicado De Carla Sosa Solo quiso lavarse las manos Mira no sé O sea la verdad Es que no sé Me gustaría pensar Que no Si tú me preguntas a mí Yo quisiera pensar Que Televisa no sabía Y se enteró Igual que nosotros Y todo este país Viendo CNN Con Carmen Aristegui Hay una probabilidad De lo otro También La verdad Te hará libre Pero primero Te hará enojar Ya estamos de regreso Estamos hablando Antes que nada Héctor Escalante Mi querido amigo Te saludo Amigos Buenas noches Está aquí en la mesa El señor Héctor Escalante Bienvenido Y estamos platicando De este terrible caso De este terrible caso De violación Que sufrió la actriz Carla Sousa Ustedes la conocen Seguramente Yo creo que todo este país La conoce Como Barbie Noble Es una de las películas Más vistas del país Seguramente la conocen Por eso Y si no la conocen Porque culpa tiene el niño Y si no la han de conocer Por How to get away with murder La serie gringa Famosísima Muy famosa Y si no De todos modos No importa que no la conozcan Eso es lo de menos Vamos Es uno de los casos Que suceden Como miles En todos los días Porque en todos los trabajos No exclusivamente En el trabajo De las actrices Existe acoso Hacia las mujeres O sea Sucede En cualquier En cualquier tipo de trabajo A su vez Y esto es para darle también Uno para respetar El derecho De ¿Réplica? De ¿De réplica? Que tuvo Gustavo Loza El productor señalado Por Televisa Ni por Carla Sousa Por Televisa Utilizó su cuenta de Twitter Para aclarar Que él tuvo una relación Seria y sentimental Con Carla Sousa Y dice el productor Que la amó mucho Por lo tanto Advirtió Que no la violó Ahora En esto Yo no estoy de acuerdo Te voy a decir Bueno Por lo que me decías Hace rato Exactamente Fíjate Publicó Una amiga mía Que se llama María Fernanda Gray Una serie De Enunciados Que me parecen Dignos de rescatarse Dice Puedes haber tenido Una relación Con tu violador Puedes haber estado Enamorada de él Puedes haber estado Años con él Puedes haber trabajado Con él En repetidas ocasiones Puedes haber tomado Tomado fotos Con él En cientos De alfombras rojas Puedes haberte dado cuenta De que te violó Veinte años después Puedes o no denunciarlo Puedes o no decir su nombre Puede él Parecer un hombre decente Eso No significa Que no te haya violado Yo estoy completamente De acuerdo Y mira Es que es justo La confusión Porque dice Gustavo Loza Y lo voy a citar Yo conozco su historia Conozco la vida de Carla La lucha que ha tenido ella Yo siempre la he admirado Como profesional Y como mujer Y si Tuve sentimientos Muy fuertes por Carla Nada de esto significa Que la violó O que no la violó Hasta el momento Estamos ahí Porque ni Carla Lo ha señalado Ni nadie más Que Televisa Bueno De hecho ya lo corrieron Lo corrieron De Televisa Él no trabajaba En Televisa Es lo que dice El comunicado De Televisa Que era una relación Que estaba Servicios para ellos Pero que no estaba Dentro de la nómina De Televisa Este productor Gustavo Loza Indicó que trabajó Con la actriz En el 2010 Durante las grabaciones De la serie Los Héroes del Norte Que es la serie La que suponemos Todos Porque no se ha aclarado Bien esto Que se refiere a Carla Y por lo tanto No es el tipo Que Carla menciona En su desgarrador relato Con Carmen Aristegui Eso es lo que También dice la esposa La esposa El día de hoy Salió a publicar un tweet Dice la esposa Que el productor La ex esposa Perdón Menciones de Televisa Es decir Yo así lo estoy interpretando No nos vamos a meter Problemas Vamos a Sin tener la información Completa Sin que la víctima Haya señalado Es más Sin el permiso Al parecer de la víctima Vamos a correr esto Para que el problema No sea de nosotros Aun cuando tienes décadas Siendo básicamente El problema Según Este O fomentándolo O fomentándolo Este productor Trabajó entonces Encubriéndolo En Fox Y encubriéndolo Mira Lo que dice él Explicó que cuando No quiso venderles Una casa productiva Que se llama Addicta Films Que es casa productora De Loza De Gustavo Loza Lo vetaron por dos años Incluso cuando empezó A trabajar para la cadena Fox Le recordaron Que su rompimiento Con la televisora mexicana No le saldría gratis Ahora Mucha gente Se estaba cuestionando Por qué Carla Sousa Volvió a trabajar con él Cuando hizo la segunda película Que es este Que Culpa Tiene el Niño Ahora Yo en esto Tengo una opinión Mira Yo sí lo veo posible Es decir Carla Sousa Una vez Trabajó con un productor Que abusó sexualmente De ella Hipotéticamente Pensamos que es el mismo Al que nos referimos todos Esta Carla Sousa Nueva Que volvió a hacer esta película Ya era una mujer Empoderada Conocida Con carrera Y con la posibilidad Y con la posibilidad De hacer visible Este caso Pero a la vez También Haber rechazado A trabajar En este proyecto Porque estaba este productor Sería haberse cerrado La puerta A su trabajo A su arte A un blockbuster Era una película Una película Que fue bastante exitosa O sea Eso yo sí lo puedo entender De cierta manera Estás obligada A trabajar Con este tipo De personas ¿Qué opinas tú Héctor De todo este caso? Los venía escuchando Hace ratito Y yo creo que Ella está en todo su derecho De decir o no decir Lo que quiere Pero ante la confusión Creo que hasta pudiera Dar una señal Estoy contenta Con la decisión Que tomó Televisa ¿No? Sin decir él fue O agradezco el respaldo No lo sé Y por otro lado En la defensa De este cuate Cuando dice Que él tenía Una relación amorosa Etcétera Bueno pues es que Las violaciones Se pueden dar En una relación amorosa Claro Hay muchas mujeres Que son violadas Por sus propios novios Esposos, novios Etcétera Entonces bueno Creo que ese no es El mejor argumento Que pudo haber dicho él Claro Pero sí me parece Que respetando la carrera Y quién es Carla Sousa Con una señal Pues generaría Certeza de lo que pasó Mira yo puse algo parecido En la mañana Lo voy a leer aquí también Le escribí Una publicación En un tuit A Carla Sousa Y a Gustavo Loza Decía yo Y comparto eso A estas alturas Con las decisiones Que ha tomado Televisa Con todos los rumores A estas alturas Sería muy bueno Que Carla Sousa Mandara una señal O saliera a confirmar O desmentir Que quien la violó Fue Gustavo Loza Muchas vidas más Se pueden arruinar Por seguir especulando Yo creo en la justicia Pero este juego De adivinar Si tú eres un violador Si tú eres un violador Si tú eres un violador Es macabro Es No se puede vivir así Esa es otra cosa Perdón Yo creo que va a seguirse Fomentando El silencio También es una respuesta Yo también creo eso Exactamente Vamos a seguir hablando De este tema Cuando tengamos información No se pierdan hoy El programa de Carmen Aristegui Va a estar ahí No se pierdan hoy No no Pierdanse hoy por favor Hoy mañana Fierdanse hoy todos los días De su vida Y un saludo Para todos los de hoy Que son fans de este programa Y vamos a seguir al tanto De este caso Hoy va a estar Sofía Niño de Rivera Va Híjole no se quien más Pero va a estar Sofía Niño de Rivera Con Carmen Aristegui Ah Pero si la original O la huereja No se quien Voy a estar al tanto hoy De lo que suceda De nuestra partida En todo el apoyo Y por favor Por favor Por favor Tomemos este tema En serio Oigan Hablando de otras cosas Les tengo una buena noticia Para todos los amantes Eh No Ah Yo le iba a apuntar Te lo creo que yo Te iba a tomar No se puso atención Mira Así hacemos que ponga atención Híjole Para todos los amantes De Benito Juárez Ah De Benito Juárez También ¿No? No se las amantes De Benito Juárez Ya me han de vivir Pero bueno Para el representante De Dios en Morena Andrés Manuel López Obrador Los milagros No paran Un día Multiplicó al pan En su partido Otro día curó A los enfermos Del priismo A los ciegos Y al sindicalismo corrupto Y ahora que el tabasqueño Fue ungido Por la santísima trinidad De Morena Partió el trabajo Y de encuentro social Hizo el milagro Que le faltaba Resucitó Al benemérito De las Américas Que científicos Rusos Ni que la Resucitó A don Benito Juárez Aunque no tardó En volverlo a enterrar Por el puro gusto Porque ya nada Es imposible Para este juarista Religioso y laico A la vez Y de ultraderecha Y de izquierda radical Al mismo tiempo Ayer durante su toma Ayer durante su toma de protesta Como el candidato presidencial De la ultraderecha Andrés Manuel No solo habló De la constitución moral También reinauguró La mentada República Morosa ¿Se acuerdan de la República Morosa? Pues al parecer Nadie de sus seguidores Que nos están viendo En Facebook Se acuerda de la República Morosa Porque no hubieran Tantas mentadas De madre Además hizo Lo impensable Para todos los Chairos Que se han ido Con la finta De sus ideales Laicos En serio Ofició una misa Y con bellas palabras De amor Y religiosidad Cumplió el milagro De regresar a la vida Benito Juárez Vamos a escuchar El sermón De la montaña Pero de incongruencias Que propició Cayo de hacha El Nuevo Testamento Se señala Que Jesús Manifestó Con sus palabras Y sus obras Su preferencia Por los pobres Y los niños Y para muchos Cristo Es amor El bien No solo se funda En una recompensa Que el religioso Espera recibir En el cielo Estos fundamentos Deben Tomarse en cuenta Para Poder Hacer realidad Una república Amorosa Considero que No se contrapone Con mi concepción De Estado Laico Diálogo Ecuménico Diálogo Interreligioso Diálogo De religiosos Y no creyentes Quiero Seguir el ejemplo Del mejor presidente Que ha habido En la historia De nuestro país Indiquen a Zapoteco Benito Juárez García Que vive el partido Encuentro social Callo De H Señor Héctor Escalante ¿Tú crees que si estuviera vivo Benito Juárez Estaría feliz Delegado Que está construyendo Andrés Manuel A su nombre Se nos muere De nuevo Don Benito Juárez Además renuncia Hasta los billetes De A20 Quimando todos Sus billetes De ahí Ahora ¿Qué hubiera pasado Si alguien Del PAN Si existiera El PAN También hubiera hecho Un discurso Así Bueno Si cuando Fox Tomó protesta Fue Un escándalo Era una cosa bárbara Y ahora este hombre Es un predicador Cita el nuevo El viejo testamento El nuevo testamento No estoy muy seguro Pero Y hay un video Que subieron Obviamente no lo subieron Encuentro social Obviamente no subió Morena Pero hay un video Donde hasta lo ¿Cómo lo llaman? Este Algo de la montaña Ah Le dicen que es Kalef El que guió Al Al pueblo Al pueblo de Israel Al monte de Bron Es en serio Y ahí estuvo Andrés Manuel Parado Escuchando eso Y no dijo Oye Yo no soy ningún Kalef Kalef se llama mi peluquero Le mando un saludo Por cierto Ese es un Kalef Igual era ese Kalef Al que se refería 55, 3, 86, 32, 44 Vamos a tener aquí En el estudio A Juan Carlos Requeses Martínez Diputado federal De la Asamblea Nacional Venezolana Vamos a un corte Facebook Cayo de H El día Ah no Tú decides De hace media hora Mira camarón Ojalá Yese Vegetta Ok Si estuviera bonito Juárez Ya los hubiera Mandado A la verga Pues No sé Ah sí Mira Juan Hernández Ah ya están Ah ok Yo sigo pensando Que quién carajos Va a gobernar Si AMLO Gana la ultraderecha O la izquierda ¿Quién irá a gobernar Si AMLO Un día la ultraderecha Y la ultraderecha Un día tienes derechos Por Como no circula Como no circula Como se despierte Que cagado Pero lo peor de todo Es que justo Hace un discurso En donde Donde se compara Con Juárez Y en un pinche discurso Donde Juárez Lo primero que trató De separar Es al estado De la iglesia Mamador ¿Tú crees que en su En su cabeza Tenga sentido O sea si quisiera yo Meterme un día A la cabeza De Andrés Manuel López Obrador Meterme a la cabeza De Andrés Manuel López Obrador Y tratar de entender Cómo piensa O sea si Si tiene sentido Que te nombren Caleb del monte Guía Guía del pueblo De Israel Y Y a la vez Compararte con Juárez Es que yo creo que Si piensa que es el elegido ¿No? Si yo creo que si Pero Por ejemplo ¿Tú crees que nadie A su alrededor le diga Oiga No No está No 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 es ideal Lo que está haciendo No está funcionando ¿Sabes quién? Creo que tiene muchas ganas De decirle eso Pero no puede Tatiana Hoy la volví a escuchar En un programa Creo que con Curcio Por cierto Y la verdad es que Si le O sea le cuesta trabajo Y estuve leyendo Los comentarios ¿Creen que termine Tatiana De toda la campaña? La siento incomodona Pues va Ya es candidata Plurin ¿No? Diputada Es lo que estaba diciendo Curcio Podría ser Pero Leo las respuestas Porque nos seguimos Leo las respuestas Que le pone a la gente Que la cuestiona Son caritas O sea es como Incluso un güey le pone Oye Tatiana Pero no me pongas una carita Dime que piensas De que Napoleón Gómez Urruti Esté ahí O sea que no estás enterado Ayer lo decías Si no estás enterado Está bien A lo mejor Andrés Manuel No te lo dijo Terrible Sería otro caso Terrible Pero claro que debes De tener una opinión Acerca de eso ¿No? Yo creo que no le gusta O sea si eres vocera Y te quedas callada Entonces estás Contradiciendo tu trabajo Si es gravísimo Que no esté enterada A mí se me hace terrible O sea a mí se me hace una cosa Que tu coordinador De campaña No sepa Porque vas a entrar a medios Te van a preguntar güey O sea Pero es elemental lógica De un equipo de campaña ¿No? Pero por ejemplo Dice Tatiana Me puso a mí Que ella es Que ella es de campaña Que ella no es Que eso es relacionado a partidos Pero a ver Pero igual el presidente Pero la campaña Implica las cosas Que sales a decir Le afectan A la gente Y el presidente Es el mismo candidato Digo también Tampoco nos pongamos muy Nos pongamos muy ortodoxos En esto Es como si alguien Es tu representante Tu manager Y te dice Ah no Pero yo lo que diga Señoras y señores Whatsapp De confianza 55386 3244 La radio es Confianza Así es Así es señores Miren Este caso Ya no hay ideologías En los partidos Porque Una de las cosas Que platicábamos En el programa De la tarde A las 5 en punto En diario de confianza Era Todos caben ya En todos los partidos Todos caben en morena Y cuando me refiero a todos Todos Derecha Izquierda Centro Atrás Adelante Corruptos No corruptos Presentos asesinos No presentos asesinos Todos caben Igual en Acción Nacional Igual en el PRI Todos caben en todos los partidos Que no el punto De tener partidos políticos Era Seleccionar O por lo menos Tener a un partido Con el cual Tu visión de México Tu visión de futuro Tu visión como sociedad Fuera afín Tus principios y valores Estuvieran reflejados En el partido O sea hoy por ejemplo Con que una persona Imagínate Pongamos a alguien Una persona Que está a favor De los matrimonios homosexuales Que está a favor De la diversidad Que está Interesada en la política Y voltea a ver un partido En teoría De centro izquierda Que es el PRI Y ve a su candidato Miquel Arreola Diciendo que justamente Eso no es lo que representa Su candidatura Y veámoslo también Una persona Que se considere de izquierda Que quiera votar Por la izquierda Y ve que la izquierda Estoy haciendo comillas Va y acepta Un No sé si elogio o no Que es casi casi Un mesías En la toma De encuentro social ¿Cómo se va a ver reflejado Con eso? Pues digo Ya no hay ideologías Y la gente Está justamente En esa pregunta Como El 25% del país Está diciendo Y bueno ¿Y ahora por quién voy a votar? Porque en realidad Nadie me representa Nadie Yo estoy en ese caso Y ahora Ante la pregunta De por qué Siente Pero es que es de la familia ¿No? Tú ya estás por el pez Pero es que ya no sé Si el frente Por la familia Está con el frío O con el pez Es que uno ya no sabe También hay Una parte y una parte No, pero mira El punto que siempre nos preguntan ¿Por qué hablamos todo el tiempo De Andrés Manuel López Obrador? Mira Hemos criticado Otras expresiones Pero Andrés Manuel Es Quien ha tenido Esta La osadía De Abrirse De capa Con todas estas Incongruencias Que nosotros Como ciudadanos Pues ya Le hemos perdido La capacidad De sorpresa Tratar de De meter En la izquierda A Elbester Gordillo A Napoleón Gómez Urrutia Y lo que he visto De algunas personas A las que le tengo Cierto nivel de respeto Intelectual Tratando de defender Esas barbaridades O lo que Lo que vimos Hace unos momentos De que Prácticamente ofició Una misa Un sermón Eso Que la gente Lo normalice Yo estoy Absolutamente En contra De eso De la normalización De las aberraciones Que nos están Queriendo Imponer Eso Eso es lo que Yo no Yo no A mi no me pasa Pues Lo decías hace rato Es que del PRI Ya te lo esperas A ver Del PRI hay tantos Casos de corrupción Que conocemos Que documentamos Que platicamos En este programa Que dices Bueno Sorpresa no va a ser No Nunca ha sido Pero en el caso De Morena Hay mucha gente Que tiene puesta Su fe En un Bueno Ya Ahora si tiene sentido Lo de la fe Ahora si Tiene puesta Sus esperanzas En un cambio Y Ese cambio No es ningún cambio Y lo decíamos Algo así como Cordero en piel No perdón Lobo en piel de oveja Lobos en piel de oveja O sea tú te cuidas De un lobo Y te encierras Porque el lobo Puede hacerte daño Pero si el lobo Pero si el lobo Tiene piel de oveja Y está dentro De tu rebaño Y tú no te has dado cuenta Es doblemente peligroso Es como si te dieran Y te dijeran No te tomes esto Porque es veneno Tómate esto Porque es el antídoto Pero el antídoto Es veneno Esto es Esto es lo que A mí realmente Me revienta Las incongruencias De la izquierda Porque yo Soy una persona Me confieso Soy una persona Absolutamente de izquierda Y lo que estoy viendo No es izquierda Mira si tú Pensémoslo así Tú invitas el PRI a tu casa Sí Imagínense que el PRI es alguien Y escondo las cosas Que se pueden robar Le pones el candado A todo ¿No? Pero hay gente No es encubiertos de plástico Sí Sí Los vasitos rojos Sí Pero hay gente que hoy Si les invitas esa moneda A tu casa Le dejas abierto todo Y le dejas abierto todo Y te van a sacar A Esther Gordillo Y a Napoleón Gómez Urrutia ¿No? A Eva Cade Bueno, Eva Cade No, pero Cuántas No sé Le dejas abierto A toda esta gente Que ha saqueado el país ¿No? Pero te los venden como La esperanza de México Y lo que Lo que va a combatir la corrupción No puedes combatir corrupción Con corrupción Y el problema es la incongruencia ¿No? Porque Pues que no sé Yo siempre Mi pelea con la gente Con ellos es Pues no digan que son de izquierda Son pragmáticos Aceptan a todos Porque quieren ganar Y no son de izquierda Y ya nos quitamos Oye, pero es No, no soy de izquierda Porque aquí aceptamos a todos Ah, bueno Mi problema con López Ni siquiera es tanto López ¿Sabes? Sino la gente que Lo defiende a partir de todo Porque es como De locura Sí, ahorita Es el candidato que ganaría Vamos, lleva mucha diferencia Sobre el siguiente Sí, hoy son las elecciones Hoy gana Hoy son las elecciones Hoy gana Vamos, a partir de que Yo puedo pensar ahorita Que si Que si pierde López Obrador Es por su culpa ¿Sabes? O sea, con tanta diferencia Como siempre El único que le puede ganar Con estas personas Que no pueden juzgar nada Es el mismo Él es el único Que puede arruinarse Su propia elección Y luego A partir de eso Entonces, bueno En un escenario Que es el más probable Él ganaría ¿Qué va a pasar Con toda esa gente Que lo defiende A pesar de todo? Va a pasar un año Y van a decir Ah, es que no lo han dejado Su trabajo Ah, es que le dejaron El país muy jodido Entonces, básicamente Le vamos a justificar todo Y hasta qué año Le vamos a poder exigir cosas Entonces, yo creo que está bien Desde ahorita Poder, exacto Porque así se ha hecho Con todos los demás presidentes Porque cuando aquí Cuando hace algo mal El presidente Y están los escándalos De Odebrecht De la estafa maestra Y esto Hablamos de eso Entonces, ¿por qué no podemos Hablar mal también Del que es candidato Y que va a ser presidente Probablemente? Porque él es El ungido El ungido El elegido Oye, pero hay un mensaje Para toda la gente Ah, sí Por cierto, en esta misma Celebración eucarística Ya saben quién Mandó un mensaje Muy especial A los seguidores De este programa Porque se ve que lo escucha Se ve que ve en los comentarios Que los lee Y a los de Diario de Confianza Que están intoxicados Intoxicando su hígado De tanta bilis Vamos a escuchar Qué mensaje tiene A todos Especiales a los que escuchan Este programa Cayo de Hacha El odio Que nos ha llevado A la degradación Progresiva Como sociedad Y como nación El respeto A la diversidad La pluralidad El derecho A la libre manifestación De las ideas En suma Estos fundamentos Deben Tomarse en cuenta Para Poder Hacer realidad Una república Amorosa Cayo de Hacha Pues ya escucharon Ya no hay mentadas de madre Ya no nos puede tratar No pueden mentarnos La madre aquí Esto es una república El que mete a la madre Ahorita está pecando Está pecando Ah sí No va a llegar Al cielo La moral Y la hoy Sí Fuera del reino De los cielos Así que si usted No se quiere quedar Fuera del reino De Andrés Manuel Prohibido Mentarnos la madre Oigan Lo prometido es deuda Al inicio de este programa Les dijimos que teníamos Un invitado muy especial Se llama Juan Carlos Requesens Martínez Es diputado federal En este momento En este momento Es diputado federal Todavía Juan Carlos De la Asamblea Nacional De Venezuela Tiene 28 años Es presidente De la Comisión De Desarrollo Social De la Asamblea Nacional De Venezuela Militando Militante del Partido Primero Justicia Ex dirigente estudiantil De la Universidad Central De Venezuela Actual dirigente Del Partido Primero Justicia En el estado de Tachira Venezuela Y ex precandidato Gobernador Del mismo estado ¿Cómo estás? Bien Muy bien Gracias por la invitación A todos Por toda su atención ¿Está pagado el micro? A ver si quieres No, está muy un poquito Retirado Diputado Juan Carlos Te quiero hacer la pregunta Que siempre le hacemos Porque mira Hemos invitado a mucha gente De Venezuela Políticos Hemos platicado Incluso con ciudadanos Sobre la crisis humanitaria Pero hay gente en México Que no nos cree Te voy a hacer la misma pregunta ¿Hay o no hay una crisis humanitaria Hoy en Venezuela? Sí Bueno Saludarlos Agradecerles Saludar a todos los oyentes También a los que nos están viendo aquí Por el live de Instagram La mayoría venezolana Sí He tenido la oportunidad De hablar en varias Conferencias Y varios conversatorios Varios encuentros informales Sobre todo Con dirigentes De la sociedad civil Estudiantes Empresarios Actores gremiales Algunos actores partidistas Explicando un poco Primero El contexto En el que llega Chávez Al poder Todo lo que hace Y cómo viola El aparataje institucional Para provocar La dictadura En la que está hoy Dirigiendo Maduro Y ciertamente La crisis humanitaria Que estamos viviendo hoy Yo hoy en el ITAM Tuve la oportunidad De dar una conferencia allí Y hablar de algunas cifras Muy graves Para nuestro país Y para América Latina En general Puedo empezar Con algunas 19% De los niños En nuestro país Hoy sufre Desnutrición El 16% Según la Organización Mundial De la Salud Basta que sea el 15% Para ya considerarlo Como una crisis humanita En nuestro país El 67% De los niños Están mal alimentados En nuestro país 20% De los venezolanos Admite No desayunar En nuestro país Más del 60% De los venezolanos Solo puede comer Dos veces al día En nuestro país Hay una destrucción Del 80% Del aparato productivo 9 de cada 10 productos Que nosotros consumimos Los importamos El sueldo mínimo En Venezuela Son poco menos De 3 dólares Estoy impactado Con eso Mensual ¿Verdad? Es una locura Hay gente que me ha dicho Juan Pero es que la gasolina En Venezuela Es muy barata Que maravilla Pero no la puedes comprar En el estado Que yo represento Por ejemplo El estado de Táchira Tienes que hacer Por lo menos Unas 12, 14, 16 Y a veces hasta Un día o dos De cola Para poder adquirir A la gasolina En Venezuela Las personas Hacen 12 horas De cola 14 horas De cola Para poder Comprar productos De la canasta básica A subsidiado Porque si no los compran Subsidiados No hay forma De comprarlos Porque tienes un sueldo De 3 o 4 dólares Al mes Estamos hablando Y esto en área De alimentación Y producción Fueron 6 millones De tierras expropiadas Fueron más de 1600 empresas Expropiadas Que hoy están En el abandono Y por no hablar De las cifras De salud Yo conversaba Con estas cifras Productivas Con mi hermano Carlos Paparoni Diputado joven También del estado Mérida Pero hablaba Con José Manuel Olivares Actual presidente Yo salgo De la presidencia De la comisión De desarrollo social José Manuel Paz Encaezal Otro diputado Joven También Y hablaba Con él Y me da Unas cifras Aterradoras El cáncer Es la segunda Causa de muerte En nuestro país Y la primera Causa Somos el primer País En América De gente Fallecida por cáncer Por cáncer La primera Causa de muerte En nuestro país Son las enfermedades Cardiovasculares En Venezuela Por darles Alguna cifra 26 De los 26 Equipos De radioterapia Que hay en nuestro país Solo funcionan 3 En nuestro país Entre 8 meses Y un año Y entre 8 o 14 meses Es lo que tarda Algún hospital En ver si puede recibir Un paciente con cáncer En nuestro país Hay 80 14 meses Perdón por un paciente Con cáncer Tomando en cuenta Que ya se nos va a morir Por supuesto Es la primera causa De muerte en América De Venezuela En Venezuela Hay 80% de escasez De los equipos De quimioterapia De tratamiento De quimioterapia En Venezuela Hay 80% de escasez Nada más En las pastillas Hipertensivas Y Volvieron a nuestro país Enfermedades Que no pueden ser vacunadas Porque la gente No tiene acceso A las vacunas Como la difteria Dengue La malaria Somos el primer país Del mundo En el que muere gente A causa de la malaria La malaria Que es algo Que Que no debe existir Sí claro Bueno es parte De la emergencia Humanitaria Sanitaria La emergencia en general Que estamos viviendo Los venezolanos Oye Juan Carlos Yo te quería hacer una pregunta Nicolás Maduro Anunció hoy Exactamente Que el 22 de abril Van a ser Las elecciones presidenciales Pero también Aunque no participe La oposición Porque ya ni tiempo le da Pero Va a haber otra Una nueva asamblea Constituyente Con la idea De erradicar Completamente De una vez A la oposición En esa asamblea Que ya nos dejen De dar lata Mira Una de las cosas De las que yo he venido Hablando en la conferencia Es como llegamos a esto Hace 20 años Había gente Que ya alertaba Sobre los peligros Del chavismo De la ultraizquierda Ya Del populismo De la demagogia Del clientelismo Y mucha gente decía Lo comparaba con Fiel Castro La gente que amenazaba Y decía No vale Venezuela Es imposible Nunca va a pasar No hay forma Pero lo cierto es Que El boom Del petróleo En Venezuela Para que tengan Una idea En Venezuela Llegamos a producir 3 millones y medio De barriles de petróleo Diario A una tasa De 150 160 dólares El barril del petróleo Había mucho dinero Mucho dinero Todo subsidiado Y mientras Chávez Fomentaba esa burbuja Que lo que hacía Era quebrar al país Bueno Avanzó Cercenando medios De comunicación Cerraba los medios De comunicación Te pregunto otra vez Esto porque Cada invitado Que tenemos Quiero hacerle esta pregunta En Venezuela ¿Tú podrías estar Hablando de esto? Con todos los peligros Con eso conlleva Si el gobierno Le provoca cerrar Un medio de comunicación Mañana lo cierra Pero a veces No lo cierra A veces asusta A los patrocinantes A los que contratan La publicidad O simplemente Le dice a la radio Que tiene que sacar Un periodista Porque no está diciendo Lo que tiene que decir Esas son las cosas Que pasan en nuestro país Pero bueno Avanzo Fueron cerrando Poco a poco Los canales institucionales Apoderándose De cada una De las instituciones En el 2015 Nosotros A pesar del fraude Porque el gobierno Tiene 20 años Cometiendo cualquier tipo De arbitrariedad En las elecciones Nosotros Logramos ganar La asamblea nacional De los 167 Diputados del congreso Ganamos 112 Primera medida Del gobierno No habíamos terminado No se había terminado De anunciar el proceso Y el gobierno En un congreso Unicameral Porque el gobierno Resolvió Hace 20 años La cámara de senadores En una república federal No existe cámara de senadores El gobierno No había terminado De anunciar el resultado Y a los pocos días Había suspendido El proceso En el estado de Amazonas Eliminando a 4 diputados Del congreso ¿Cuál fue la explicación? Que hubo un fraude Pero además No solo es que Además ellos hablan De un fraude Y ellos controlan El Consejo Nacional Electoral Es que nunca convocaron La elección nuevamente Y nadie cuestionó ¿Y quién hizo el fraude? Si son ustedes los que Por supuesto Sin embargo El gobierno Tiene el control De las instituciones Pero avanzamos Y el gobierno Inmediatamente Comenzó Con el tribunal Del cual tienen el control También Comenzó a declarar Inconstitucionales Nuestras leyes Por darles un ejemplo No eran leyes políticas O no eran leyes Partidizadas Eran leyes que buscaban El beneficio De nuestro país En Venezuela Hay una misión Que creó el gobierno Que se llama La gran visión Vivienda de Venezuela Es simplemente Una política habitacional Para darle vivienda A los que no tienen Ellos no le dan El título de propiedad A la gente Le dan un carnet Si la gente Si la gente no vota Por ellos Les quitan la casa Nosotros propusimos Una ley Que le otorgaba El título de propiedad Al beneficiario De la determinada vivienda El gobierno La declaró Inconstitucional Propusimos El ticket De alimentación Para los abuelos Para los jubilados Y los pensionados El gobierno La declaró Inconstitucional Propusimos La ley Para la autonomía Del Banco Central En Venezuela El Banco Central No es autónomo Y así fueron Poco a poco Así fueron Poco a poco Derogando leyes Hasta que finalmente El gobierno Salió y dijo Que es que nosotros Estábamos en desacato Y que como estábamos En desacato Ninguna ley Que aprobábamos valía Y la asamblea Pues se convirtió En un espacio De visibilización De la crisis Pero efectivamente Nosotros no podíamos Hacer ley Sin embargo Hemos venido Trabajándolas De igual manera Porque cuando nosotros Logremos la transición En nuestro país Y el cambio Debemos tener Un sistema jurídico Listo Pero con base a eso El gobierno El 30 de julio Propone Bueno Propone para el 30 de julio La elección De la asamblea Nacional constituyente Porque nosotros No le estábamos aprobando Y no le íbamos a aprobar Las leyes de endeudamiento Y los créditos adicionales Que pedían Cuando toda la plata Se la robaban Y como la comunidad Internacional Reconocía La asamblea nacional Ellos crearon La ANC Para tratar De aprobar Créditos adicionales Para ellos mismos Pero les salió El tiro por la culata La instalación De la asamblea Nacional constituyente Y la elección No fue solo Uno de los mayores Fraudes en Venezuela Anunciaron Que habían votado 8 millones de personas Y la empresa Que les manejaba El software Anunció Que habían sido Solo 3 Sino que además Fue un día De luto Para nuestro país No solo fueron Los 130 jóvenes Que mataron Durante esos meses De protestas Sino que el día De la elección Mataron a más De 100 jóvenes En toda Venezuela Para imponer Esa asamblea La imponen Construyen Este artificio Legislativo paralelo No le funciona Para nada Porque nadie En el mundo Lo reconoce Y de ahí Buscan consolidarse Mucho más Cometen El fraude electoral De las elecciones Regionales Se abre un proceso De negociación En el que la oposición Pedía 5 o 6 cosas Muy claras Apertura de un canal Humanitario Para poder ingresar A nuestro país Medicamentos y comida Para solventar La crisis humanitaria Reconocimiento De la asamblea nacional Liberación De los presos Políticos Y condiciones Justas Para un proceso Electoral En el que todos Pudiéramos contarnos Con las condiciones Que establece la constitución Fíjense que En la negociación Nosotros no pedimos Fuera Maduro Y que pusieran A nuestro presidente No, no, no Respetar la constitución Y atender la crisis humanitaria Finalmente Hace dos o tres semanas El gobierno propone Un documento Que no representaba Para nada La solución A la crisis Julio Borges Como jefe De esa misión Decide no firmarlo Y el gobierno Se para de la mesa Porque dice Que él no va a garantizar Condiciones con la constitución Porque aquí Todo está garantizado Y adelantan El proceso De las elecciones Al 22 de abril Las presidencias Porque esas elecciones Por ley Deberían ser Al final del año Pero lo peor No es eso Lo peor Es que hoy El gobierno Anuncia Que va a convocar Las elecciones A los consejos municipales Aquí en México Se les conoce Como los regidores Los diputados regionales Y convoca Elecciones De la asamblea nacional Que deberían ser En tres años Las adelanta Y las convoca Luego de que nosotros Anunciamos Que no íbamos a participar En el proceso de presidencia ¿Y quién palomeó Aparte del ejecutivo ¿Quién palomeó Dijo Sí, adelantemos Las elecciones Tiene todo el sentido Del mundo En Venezuela La dictadura Es general No solo por la Crisis humanitaria Que promueve No solo por la violación De los derechos humanos De los derechos civiles Las violaciones De las constituciones Las redes de narcotráfico Que controla El mismo gobierno En Venezuela El narcotráfico No es un tema De Dos sobrinos Estuvieron De De bandas De narcos En Venezuela El narcotráfico Lo controla El gobierno La presencia guerriller La vinculación Con células terroristas Que ha pasado Cómo se han evidenciado Terroristas Con pasaportes Venezolanos Que emite El gobierno nacional En Venezuela En Venezuela No hay separación De poderes Para que tengan Una idea El presidente O bueno Eso no es presidente Eso no es nada En nuestro país El que tiene el poder Simplemente Da una orden E inmediatamente El consejo nacional El consejo nacional electoral La cata Que la verdad Nos harán libres Pero primero Nos va a hacer enojanos Amigos Hay que irse Para poder volver Esto se llamó La maldita hora Sintonizanos mañana En la misma batillora Y en el mismo vaticanal Con su bajeza Vendidísima Cayo de Hacha Hasta pronto